Ya 1.36.2 viene Ulpiano 1.42.1 ¿Ese que viene es? Ahí viene el monstruo Ulpiano llegó 1.48.3.12 1.48.3.12 Voy a rematar nomás Bien el de Jerry Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí viene el monstruo 1.28. Galopando, galopando 1.28 fácil Vamos a ver, tómalos Aquí a ver Deja ser 42 más o menos Para coordinar 41 viene, 41 Paradigma fácil 47 fácil 47 fácil 53 fácil Sí 200 A ver, poste 6 Poste 6, poste 4, poste 2 En poste 6, Paradigma Ahí viene en el poste 6 1.15 en el poste 6 Viene galopando En poste 4 Paradigma en el poste 4 No Tiene fácil, chupada 1.27 Tiene el poste 4 2.400, ¿verdad? 2.400 vienen 1.34 ¿No? Ajá No, tenía 2.000 Sí, 1.400 Ahora 1.40 Tiene que rematar Sí Sí 1.52 Con 11.4 Sí 1.52 Con 11.4 Va a rematar Chipana Sí Un día 2.1 Sí 2.5 S yeah No, eso es ver 2.1